¡Suscríbete! Un niño de 24 años, accidente de motocicleta, atropellado por tráiler, no tenía casco, tiene símbolos vitales inestables, su presión arterial es del chen sobre 60. Ah, ¿qué presión sanguínea dijo que tenía? No sé, creo que alrededor de 100. Chen, muy bien. Bueno, tenemos que hacer algunas cosas aquí. Le voy a conectar el monitor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay mucha sangre. ¡Oh, diablos, hay que limpiar esto! Les voy a decir en un momento. Oye, amigo, ¿cómo estás? Ah, está abriendo los ojos. Parece que responde un poco. Veamos, está respirando. Póngase otra vez el oxímetro, señor. ¿Tienes tu estetoscopio? ¿Tienes tijeras? No puedo hacer nada con todo esto encima. Bien, vamos a escuchar por aquí. Muy bien, ahora sí se puede. ¿Puedes ponerle presión aquí? Está sangrando mucho. ¿Ya llegó a ortopedia? No los he visto, pero déjeme terminar esto rápido. ¿Tienes su presión sanguínea o alguna otra cosa? No, todavía no la he obtenido. Espéreme un minuto. ¿Cómo te llamas? No está respondiendo mucho, doctor Boyer. Parece que está un poco azul. ¿Tienes la oximetría de pulso? ¿Le puedes volver a poner la máscara de oxígeno, por favor? No está midiendo muy bien. Bueno, mejor voy a revisar su vía aérea. Oiga, señor, abra los ojos. Hay que quitar esta cosa. No puedo ver bien su cuello. Tiene un poco de sangrado. ¿Tienes una máscara de oxígeno? ¿Dónde está la máscara de oxígeno? Ay, ¿dónde la dejamos? Ahí está. Vamos a ventilarlo. Te voy a decir qué haremos. Tú solamente ayuda a ventilar para que pueda respirar. Probablemente quieras levantarle el mentón para hacer eso. Empieza a ventilarlo con cuidado. ¿Y qué? ¿Ya le pusiste una vía intravenosa? Sí, le puse un catéter 22 en su brazo. 22. ¿Le dejo la dextrosa al 50%? ¿Qué solución tiene? Es suficiente por ahora con la dextrosa al 50%. No se labras mucho. No le quiero provocar falla cardíaca. Está bien, lo voy a empezar a 50 por hora. Me cuesta trabajo ventilarlo, doctor. ¿Te cuesta trabajo? Quizá deba ponerle la vía aérea pasada. Doctor, su frecuencia cardíaca es de 140 y su presión bajó hasta 70. ¿70? ¿Tiene líquido? Vamos a ponerle más líquido. Presiona esto. Yo lo aprieto. Está bien. ¿Ya llegaron sus rayos X? Ay, no sé. Déjenme llamarlos. Oye, Julia, diles a los de radiología que vengan a trauma. Va para allá. Vamos a ver. Sus pupilas se ven bien. Parece que tiene varias fracturas. Oh, tiene un gran agujero en su cabeza. Está saliendo mucha sangre. Hay que tener cuidado. No te vayas a manchar. Puedo meter mi dedo casi hasta llegar al cerebro. Hay mucha sangre. Parece ser una fractura de cráneo deprimida. Quizá necesite una tomografía de cráneo. Llama a los encargados de la tomografía. Creo que no están hoy, pero diles que vengan. ¿Tiene pulso? No sé. No siento el pulso. ¿Lo estás ventilando? Ay, lo siento. ¿No sientes el pulso? No siento el pulso. No siento nada. A ver, presiona fuerte. Empieza a hacer RCP y compresiones torácicas. Y hay que seguir ventilándolo. Quizá, pues a lo mejor hay que darle, no sé, atropina o algo, ¿no? ¿Tenemos dopamina? Pues puedo conseguirla. Hay que dársela. Voy por ella. ¿Le estás dando compresiones torácicas efectivas? Lo estoy comprimiendo con fuerza. Ok. ¿Hay sugerencias? ¿Deberíamos deparar el sangrado? Pues ahora ya no sangra. Creo que no vamos a salvarlo. No va a sobrevivir. No siento el pulso. Bueno, dalo por muerto. Muy bien. La hora de defunción es 14.38. Va a ser difícil de explicar, Kendra. Este es el tercero de la semana. Muy difícil, doctor. Tenemos una mala racha. Doctor Boyan. Sí, señorita, diga. Acabo de hablar por radio con los paramédicos y vienen hacia acá con un motociclista masculino de 24 años que fue atropellado por un tráiler. Quedó debajo de él y no traía casco. Tiene algunos signos vitales inestables. Su presión arterial es de 80 sobre 60, frecuencia cardíaca de 140, ventilaciones 40 por minuto y rudeza respiratoria. Los paramédicos le pusieron una vía aérea oral y nada más por el momento. ¿Colocaron una vía intravenosa? No, todavía no. Esto es lo que vamos a hacer. Antes de que llegue el paciente debemos tener todo en orden. Al parecer el sujeto tiene problemas en la vía aérea, así que necesitamos el equipo de vía aérea que está aquí y el de cricotiroidotomía porque tiene una lesión de cráneo bastante severa. Así que cuando llegue necesitamos organizar bien lo que vamos a hacer. Antes que nada, todos debemos usar los equipos de protección personal. Dijiste que tiene una posible fractura y no mueve esta pierna. ¿Puede mover la otra? Correcto. ¿Su última presión sanguínea fue 80 sobre 40 y está taquicárdico? Correcto. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decirme? Es todo. ¿Está bien? Gracias. Vamos a entrar en acción. Necesitamos apresurar esto. Tú tómale la presión arterial, tú colócale los cables del monitor y yo la vía aérea. Ustedes vayan empezando, yo tengo mi equipo aquí. Lo voy a ventilar un poco. Tú colócale el oxímetro de pulso mientras hago esto. No puedo ver nada. ¿Puedes traerme el equipo de cricotiroidotomía? Voy a conseguirlo. Cody, tú mantén el control ahí. Kendra, ¿puedes venir aquí para ventilarlo? Sí, claro. Siente la manzana de Adán. Justo debajo de ella está la membrana cricotiroidea. Vamos a hacer una incisión. Tengo un poco de sangre. Vamos a utilizar la parte posterior del bisturí. Creo que ya estoy en la vía aérea. Está saliendo un poco de aire. Ahora vamos a poner el tubo endotraqueal. Y tenemos el tubo de traqueostomía aquí. Aquí está. Kendra, ¿lo puedes fijar ahí? ¿Cuál es su presión sanguínea? 80 sobre 60 y frecuencia cardíaca de 140. 80 sobre 60. Obviamente está sangrando en algún lugar. Hay que ponerle dos líneas intravenosas abiertas. Aquí tenemos un catéter intravenoso grueso. Hay que ponerle otro igual aquí en su brazo derecho. Los paramédicos dijeron que no tenía pulso. Pon presión en esta zona, por favor. Gracias, Cody. Circulación. ¿Cuál es su presión sanguínea? 80 sobre 60. 80 sobre 60. ¿Cuántos líquidos le estás poniendo? Dos litros de líquidos intravenosos. No está respondiendo. Hay que ponerle sangre. Dale dos unidades de sangre o negativo. Claro. Y también una solución salina. Está bien. Ahora nuestro ABC llegó a la valoración del déficit neurológico con la escala de coma de Glasgow. Veamos si puede abrir los ojos. Señor, ¿me escucha? Parece que abre los ojos en respuesta al dolor. ¿Sabes cuánto es? Es un 2. Y tiene movimiento de flexión, por lo que es un 4. Y no me puede decir nada porque tiene una cricotiroidotomía. Así que esto es 2, 4 y 7. 7 está en coma. Parece que tiene una fractura de cráneo. Ahí tiene una escala de coma de Glasgow de 7. Lo vamos a mandar con un neurocirujano. Kendra, cuando puedas, por favor, llama al centro de trauma y avísales que les mandaremos este paciente. Está bien. Ahora tenemos que rodarlo. Necesitamos a alguien más para girarlo y así cuidar la columna cervical. Hay que cortarle todo eso, por favor, señorita. Está bien, equipo. Ya vimos la parte de enfrente. Ahora tenemos que girarlo para ver la parte de atrás. Necesitamos a alguien más para hacerlo bien. A la cuenta de 3. Giramos en 3, 2, 1, giramos. Voy a palpar la espalda en busca de algún hundimiento. Bien. La próstata no se siente desplazada. Tiene un buen tono rectal. Ahora hay que sacar esto. ¿Puedes poner esas placas para tomar radiografías de tórax y pelvis? Quiero que saques unas radiografías de pelvis, tórax y columna cervical. Ve a obtenerlas y cuando regreses necesito que le tomes una radiografía del fémur. Ya lo tenemos expuesto. Ahora vamos a cubrirlo para que no se enfríe y que no le dé hipotermia. Evaluemos nuestro ABCD. Todavía está conectado al ventilador. Está ventilado a 12 por minuto. ¿Cuál es su saturación de oxígeno? 97%. 97%. Muy bien. ¿Y cuánto tiene de sangre? Una unidad adentro y la mitad de la segunda unidad. Muy bien. Estamos progresando. Estamos listos para seguir con la evaluación secundaria. Vamos a empezar por arriba y continuar hasta abajo. Así que vamos a revisar la cabeza. Parece que tiene una fractura de cráneo deprimida. Las pupilas están isocóricas y reactivas. Tiene crepitaciones y edema en la cara. Parece que tiene varias fracturas faciales. Vamos a revisar su cuello. Al parecer la tráquea se encuentra en la línea media. El cricoides está en su lugar. Las venas del cuello no están distendidas. Tiene muchas abrasiones en el tórax. Estoy preocupado. Parece que tiene fracturas costales aquí. Se percute mate. Podría tener un hemotórax. Así que me gustaría ver la radiografía del tórax tan pronto como nos llegue. Déjenme hacer presión sobre la pelvis. Se siente bastante estable. El abdomen no parece molestarle cuando lo presiono y no se palpa distendido. Así que ahora no me preocupa su abdomen. Pero es un posible origen del sangrado. Hay que revisar sus piernas de nuevo. ¿Llegaron las radiografías? Así es. Vamos a verlas. Ah, ya las tenemos aquí en la pantalla. Parece que tiene sangre en el tórax. Va a necesitar un tubo torácico. Vamos a limpiar muy bien aquí. Utilizaremos campos estériles. Los extendemos bien. Haremos una incisión de dos centímetros de longitud. Tomamos una pinza grande y la introducimos en el tórax justo por arriba de la costilla. Ahora vamos a meter el tubo al tórax hasta los últimos agujeros. Y entonces lo conectamos a la manguera del sello de agua. Muy bien, Kendra. ¿Qué tenemos aquí? Un poco de sangre. Está saliendo algo de sangre. Revisa los ruidos respiratorios. ¿Cómo está su presión sanguínea? Su presión sistólica ya llegó a 100. Está bien. Su frecuencia cardíaca es de 120 y tiene ya casi dos litros de sangre. Tiene dos unidades de líquidos. Ya tenemos todas nuestras radiografías, la de tórax, pelvis y columna cervical. Tenemos las radiografías de la muñeca izquierda y el fémur. Parece que ya está listo para ser transferido. Sí. ¿Pudiste comunicarte con el centro de trauma? El centro de trauma está en la línea 2. Muy bien, hablaré con ellos en lo que ustedes lo preparan para poder transportarlo. Necesito mandarles un paciente. Llegó teniendo mínima respuesta, con dificultad respiratoria y fracturas faciales, por lo que tuvimos que hacerle una cricotiroidotomía. Entre otras cosas, parece que tiene un trauma torácico, quizá una contusión pulmonar. Tuvo un hemotórax del lado izquierdo. Le coloqué un tubo torácico y notamos que tiene una fractura de cráneo deprimida del lado izquierdo. Necesita ser valorado por un neurocirujano y un ortopedista. Perfecto. Creo que deberían venir en helicóptero. Un helicóptero sería lo mejor para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!